lugar, luego la puertorriqueña Santiago también. Ya estamos presentando los ochocientos masculinos. Por carril ocho, Eduardo de Moraes, Brasil. Por carril uno, Andy Arteta, Venezuela. Por carril siete, Cristian Bayo, Puerto Rico. Por carril dos, Martín Carrizo Yunges, Argentina. Por carril seis, Santiago Corredor Zavala, Colombia. Por carril tres, Juan Manuel Morales Restrepo, Colombia. Por carril cinco, Ivo Cassini, Argentina. Ivo recién llegado de Catar. Y por carril cuatro, Marcelo Acosta Juménez, El Salvador. Bueno, un gran nadador, Marcelo Acosta, representante mundialista y representante olímpico también. ya vamos a hablar un poquito de él. Y lo que decís, Joel, exactamente así. ¿Qué puede sentir uno si yo te digo hace setenta y dos horas de este momento estaba corriendo diez kilómetros en Catar y Ivo Cassini, ¿no? Para luego emprender un regreso y llegar anoche a Argentina. Así que, bueno, pero él quería estar, él quería correr. Eso demuestra el compromiso con la selección argentina. Vamos a ver la alargada y luego hablamos de los, de las chances de los argentinos y del resto de los deportistas en esta prueba. Bueno, ahí estamos ya, ¿eh? Damos inicio a esta prueba. Grandes chances, por supuesto, en esta prueba para el nadador ecuatoriano, pero vamos a recordar que si el nadador ecuatoriano, perdón, el salvadoreño, Marcelo Acosta, si él vence en esta prueba, no es campeón sudamericano porque no es de Sudamérica, El Salvador. Recordamos que hay doce países invitados a competir, que son los doce países sudamericanos y luego otros países invitados a competir, que por una muy buena decisión, digamos, de CONSANAT, que es permitir que compitan aún en los carriles centrales sin desplazar al resto de los sudamericanos, pero para generar lo que vemos ahora, una competencia que ha dado inicio en una forma muy pareja, ¿no? Y con buenos representantes, porque te vuelvo a decir, realmente Acosta es un nadador de una gran clase, que entrena en Estados Unidos ya hace varios años, y vamos a ver quiénes están compitiendo. Entonces, en el dos, mira, ya se formó un cuadrante allí, entre Martín Carrizo por el carril dos, que está el argentino, perdón, por el carril tres, quiero decir, el colombiano Morales, con gorra blanca, por el carril número cuatro, el salvadoreño Acosta, por el cinco, y Bocasini, el argentino, y por el seis, el otro colombiano corredor. Esos son los nadadores que han salido, digamos, por lo menos sobre los primeros 150 metros, a tratar de liderar. Tenemos la particularidad que en cuatro segundos de tiempo de clasificación están estos cuatro nadadores. Claro. Así que promete antes del comienzo. Sí, sí, promete, ¿no? Todos tienen marca B de Juegos Olímpicos, ¿no? Preclasificados, Carrizo, Morales, Restrepo, Acosta, Cassini y Corredor, en sus pruebas de clasificación han logrado hacer la marca B de los Juegos Olímpicos. Sí, vamos viendo la estrategia de Acosta, que en este momento va un poquito, dos, tres cabezas retrasadas, quizás le gustan a dar esta primera parte de la prueba de esta manera, y bueno, veremos la evolución, ¿no? A medida que van pasando los metros, pero también acá por cancha, por cancha, eh, número ocho de Brasil, de Moraes Olivera Eduardo, que sorprende con una marca de ocho trece, pero si bien son los primeros metros, viene, viene ahí prendido en la conversación. Bueno, todo sigue muy parejito por ahora, liderando el nadador de gorra blanca, el nadador Restrepo Morales, el colombiano de veintiún años, ahí le giró ya sobre la, prácticamente la misma línea, Marcelo Acosta, el salvadoreño de veinticinco años, con mucho paso de entrenamiento por Estados Unidos, y un nadador de una importante, de clase mundial realmente, un nadador muy bueno, bueno técnicamente también, mientras tanto, el, fíjate vos que el, el colombiano tiene cenado que a veces uno dice tipo para y avance, ¿no? Tiene como una mano se apoya sobre la otra, va muy largo, muy cómodo pareciera, pero ya están girando los tres primeros, ¿no? Ya han girado corredor, Acosta y Morales, carriles tres, cinco y seis, juntos, y un poco más atrás está Ivo Cassini, el argentino. Sí, que ya se metió adelante de Ivo, el nadador brasilero, que que viene manteniendo un buen ritmo. Exactamente, ¿no? Bueno, Ivo, que imaginate, ¿no? Hoy lo vi, a la mañana estaba muy feliz, el nadador marplatense, que está representando a nuestro país en aguas abiertas, y que va a ir a correr el repechaje para clasificación de Juegos Olímpicos, tras correr, en una muy, muy buena actuación en Qatar, finalizando en el puesto 18, a menos, a un minuto veinte segundos del primer lugar, en una prueba en la que estuvo el mundo entero, 70 nadadores, todos los que están clasificados ya a los Juegos Olímpicos, y los que van a pugnar por clasificar, bueno, Ivo está en el lote de aquellos que realmente tienen chances. Sí, porque de ese lote que estás hablando, Raúl. Y es un viaje muy largo, pero bueno, es muy agarrido, es peleador, Ivo, y ahí está tratando de acercarse, y vamos a recordar que si el nadador del carril número tres, perdón, el carril número cuatro a Costa Jiménez, venciera, su victoria no es válida en términos de desplazar, por lo que técnicamente, en el marco del... Costa, un nadador que tiene mucha experiencia, siempre muy agarrido, trabajando, sabe de, uno sabe de su trabajo, nada, cuando uno se va de su país, lo que cuesta. Exactamente. Y bueno, ahí está. Bueno, emoción para Argentina porque Ivo Cassini se está acercando a la línea de los nadadores por el carril número seis y por el carril número ocho. Están acercándose a la misma línea. A Costa, mirá, Morales, muy bien, Morales por cancha tres. Morales, Morales que se sostiene adelante del salvadoreño, una pequeña luz de ventaja para el nadador de Gorra Blanca, Gorra Blanca para Colombia, Gorra Blanca para Colombia, Morales, Restrepo está tratando ahí de sostener, ahí giraron los dos. Brasil por el ocho, por ahora. Ivo Cassini ahí acaba de girar también. Bueno, la prueba entonces a todo o nada entre los dos nadadores que van en la punta. Arremetió, Morales acaba de arremeter fuerte. Sí, sí, también el brasilero está levantando mucho y se acercó inclusive aquí por el carril ocho a la línea del nadador Salvador. Arcarse a su mejor registro de inscripción, creo que si no me equivoco lo va a bajar por dos segundos. Bueno, va a estar ahí, va a estar ahí seguramente prácticamente al mismo tiempo. Ocho dos veintinueve. Bueno, marca, 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 bueno, cómodamente. Sí, sí, sí. Marca B de Juegos Olímpicos, ¿verdad? Varios. Varios nadadores con marcas B de Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a decir las posiciones finales. Se quedó con la carrera Morales Restrepo. Ocho dos veintinueve. Mirá, finalmente una ventaja. Mirá el cierre. Veintisiete veinticuatro. Tremendo los últimos cien metros por debajo de, pero cincuenta y siete segundos o cincuenta y seis ha cerrado. Muy pocas nadadores suelen cerrar en cincuenta y seis segundos. Así es. Ocho cero seis para el salvadoreño Acosta. El segundo ubicación en este caso, pero realmente no desplaza a los nadadores sudamericanos. El segundo lugar entonces para Sudamérica va a ser el del brasilero Olivera de Moraes. Ocho ocho cincuenta. Luego el colombiano corredor ocho nueve cincuenta y uno. Luego los dos argentinos Cassini y Carrizo. Ocho once y ocho trece. Ocho catorce para Bayo Cristian de Puerto Rico. El otro brasilero Guastelli. El chileno Cisterna ocho veinte y el cierre con Andy Arteta de Venezuela. Que bueno, no 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 referencia a sus niveles. No, 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 no. Debe haber dicho no quería nadar y bueno, nadé para para correr. Pero bueno, una gran victoria la de Morales. Realmente nadó muy bien. Me sorprendió los segundos cuatrocientos metros. La segunda etapa de la prueba realmente fue muy fuerte. Claro, y el podio sudamericano entonces queda Colombia, Brasil, Colombia. Exactamente dos colombianos para el cierre de este podio. Vamos a ver nosotros si tenemos en algún momento que ir a un corte porque seguramente a primero vamos a tener la Pilar Pereira allí tratando de tomar la palabra del ganador de esta prueba, el colombiano Restrepo Morales. Morales Restrepo. Una familia Restrepo, un nombre clásico de nadadores en Colombia, ¿no? Exactamente. Con mucha representación en campeonatos sudamericanos, panamericanos, la familia Restrepo. Bueno, seguramente que están llamando a premiación. Vamos a ver cuando Pilar esté, ahí está, recibiendo el colombiano. Bien, Raúl, Joel, estamos ya con Juan Manuel, el ganador de los ochocientos metros libres, varones. Juan Manuel, felicitaciones, bienvenido también a la Argentina. ¿Cómo fue la prueba? ¿Cómo la sentiste? Fuerte, muy duro. En realidad es algo increíble, no sabía qué me iba a sentir también. Bueno, sí sabía, pero es algo increíble. No tengo palabras ahora y nada, esto es un sueño hecho realidad. ¿Primer prueba de la pandemia, después de la pandemia, pospandemia o ya habías competido antes? Tuve un chequeo en Colombia en diciembre y ya, este fue el siguiente torneo. Excelente. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el marco? ¿Qué se siente volver a un campeonato sudamericano? Algo muy lindo, algo muy chévere, clasificador a los Juegos Olímpicos, así que este era el campeonato en el que todos tenemos que nadar muy fuerte y nada, súper contento con el resultado. Buenísimo, Juan Manuel. Bueno, te felicitamos y esperamos seguir cruzándonos en más pruebas. Felicitaciones. Gracias. Perfecto.